La reina Isabel II celebra su cumpleaños 92 este sábado 9 de junio, pero muchos recordarán que ya honró la ocasión a principios de este año el 21 de abril. Esto se debe a que la reina tiene dos cumpleaños, su cumpleaños real, la fecha en que nació, el 21 de abril, y un cumpleaños oficial más adelante en el año, donde él publicó. Puede celebrar el cumpleaños del monarca. ¿Qué edad tiene la reina Isabel? Ella tiene 92 años, 5 años menos que su esposo, el príncipe Felipe, de 96 años cuyo cumpleaños real es el domingo. El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, que se casaron el pasado 19 de mayo, presenciaron juntos por primera vez los desfiles militares en honor del cumpleaños de la reina Isabel II del Reino Unido. La reina Isabel de Inglaterra participa en el desfile trupín de color en el centro de Londres, Ruters. La reina Isabel de Inglaterra participa en el desfile trupín de color en el centro de Londres, Ruters, los asistentes a la ceremonia, en su mayoría parientes de militares y otros ciudadanos que compraron entradas. Pudieron ver llegar en carroza descubierta a la antigua explanada de justas Horseworths Paraz de Londres a los duques de sus ex, recién regresados de su luna de miel, según la prensa británica. Meghan, de 36 años, lucía un vestido con los hombros destapados de color melocotón pálido de Carolina Herrera y sombrero de Philip Trissey, de acuerdo con los comentaristas de moda. Mientras que su esposo, de 33 años, iba de uniforme. En otra carroza iban la duquesa de Cornualles y esposa del príncipe Carlos Camilla, y la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo, Catalina, ambas de azul pastel con ornamentadas pamelas. Mientras que en un tercer carruaje viajaban las princesas Beatriz y Eugenia, la condesa de Wessex y su hija Lady Louise. La familia real al completo asiste al desfile militar y espectáculo aéreo de varias horas conocido como «Trupín de color», introducido en 1748 para celebrar el cumpleaños oficial del monarca y que suele tener lugar el segundo sábado de junio, una época del año de clima agradable. Se espera que más tarde los miembros de la familia real comparezcan junto con Isabel II, que en realidad cumplió 92 años el pasado 21 de abril, en el balcón del Palacio de Buckingham para presenciar las piruetas aéreas de los aviones militares y saludar a la multitud. Emma Thompson y Mary B.A.R.D. son C.O.N.D.C.O.R.A.D.A.S. por Isabel II y la reina Isabel Ruters. La reina Isabel Ruters, la actriz Emma Thompson y la historiadora del mundo clásico Mary B.A.R., Premio Princesa de Asturias 2016, han sido nombradas «Damas del Imperio Británico», máximo honor otorgado por Isabel II, según la lista de condecorados de 2018 difundida en el Reino Unido. Un total de 1.057 personas figuran en la llamada lista de honores por el cumpleaños de la reina, que reconoce en siete categorías jerárquicas a ciudadanos, conocidos o no, que han realizado servicios a la nación. Han recibido el título de caballero, uno de los mayores honores masculinos, el antiguo entrenador del Liverpool Kenny Dalglish, así como el escritor de origen japonés Kasuo Isiguro, autor de «Lo que queda del día», deportistas como Lissi y Arnold, que obtuvo oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Y el campeón de boxeo en peso pesado Amzan y Joshua han sido nombrados «Oficiales de la Orden del Imperio Británico», al igual que la actriz de 33 años Keira Knightley, protagonista de «Piratas del Caribe», a quien se reconocen sus trabajos de interpretación y beneficencia. Ha causado polémica la condecoración como «Comandante del Imperio Británico», del jefe de la gestora de ferrocarriles nacionales Mark Carney, inmerso en una controversia en el Reino Unido por el mal funcionamiento de los horarios de los trenes. En la misma categoría serán condecorados el actor Tom Hardy, la periodista Kate Adie y el escritor Ken Follett, mientras que la cantante MS Dynamic recibirá una medalla de honor. La lista de honores por el cumpleaños de la reina, cuyos galardonados son elegidos por una comisión especial del Gobierno, se difunde el día en que Isabel II, que cumplió 92 años el pasado 21 de abril, celebra Zou, segundo, cumpleaños, la ceremonia pública que conmemora su aniversario con desfiles militares y aéreos. Leer más, Reina Isabel II se sometió a una operación de cataratas en mayo con información de FHVI. Reina Isabel II 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 Reina Isabel II